¡Hola! Bueno, pues ya estamos una semana más aquí, ya estoy de vacaciones, así que estoy encantada, a ver si me acuerdo que voy grabando más vídeos y tal, aunque no los suba tan a menudo, porque tampoco quiero subir 3 vídeos a la semana, porque tampoco la mayoría de gente con la que más hablo de esto tampoco tiene tiempo para verlos, pero bueno, igual sí que voy grabando y tal, En cuanto al tema de hoy, pregunté por Twitter hace ya un mes que si la reseña de Enredados o Tanglet, depende de cómo estéis, de Emma Chase la queríais en escrita o la queríais en vídeo, y al final ya no en vídeo. No es que sea una reseña de haters, no es del palo de ser el peor libro que he leído en el año, pero no me ha gustado nada, es un libro que se puede describir como el tópico de los tópicos y encima narrado por un gilipollas. ¿Vale? O sea, tenemos a Drew, tenemos a Catherine. Entonces Drew es un guapera, riquísimo, súper guay, súper maravilloso, que tiene todas las que quiere, que se folla todo lo que se mueve, que no quiere comprometerse, que no cree en el amor, que llama nena a sus parejas para no equivocarse de nombre, etcétera, etcétera, etcétera. Ponle todos los tópicos que quieras, pues todos los cumple, todos los cumple. Y ella es una chica súper normal, súper normal, que tiene una vida normal, con un pasado normal, con un mundo normal, pero que de repente es un bellezón guapísima de la vida, que todo el mundo se va detrás de ella, que es un novio con el que está, es tonto, porque es que es tonto, y además es el típico que más oso no puede ser, porque no da pa' eso, porque si no sería más oso. Y entonces entre ellos nace una atracción súper mega universal, impresionante, que no puede estar el uno sin el otro, que bla, 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 bla. Y entonces la historia va de los tiras de afloja entre ellos dos, de él converserla a ella, de que él es un gilipollas y un mujeriego y todo, pero por ella va a cambiar. Y no, o sea, llegó un punto en que yo decía, venga hombre, por favor. O sea, primero que al estar narrada en primera persona por él, es insufrible. Porque este tío es el típico gilipollas que si a ti te habla un tío así y te dice lo que dice él narrando sobre su vida, sobre su pasado y sobre su manera de pensar, le cruzas la cara y te vas por donde has venido. Ya sea Brad Pitt con 3.000 millones, es que me da igual. Es que es un soberbio gilipollas de yo puedo hacer lo que me dé la gana porque estoy por encima de las reglas y las normas y lo demás. No, eres un niñato malcriado de mierda, que eres tonto, perdido, no, lo siguiente. Pero bueno. Y el chaval pues resulta que está súper traumado y no sé qué, porque además encima empieza en el libro con que está traumado en su casa, que no quiere salir ni afeitarse ni nada, porque le han destrozado el corazón. Porque resulta que se declara a Catherine y ella pues no le dice que sí, ¿no? Y entonces es el para atrás, ese es el primer capítulo y entonces de ahí sale todo para atrás de todo lo que ha pasado. No me gustó. Es que no. Es que llega un punto en que dices... Respiramos hondo, ¿no? No considero que sea un libro que esté muy bien escrito, al contrario, es una prosa muy, muy, muy básica y muy simple. Es completamente predecible. Abuso de los tópicos hasta la saciedad. O sea, esta historia ya nos la han contado 13 millones de veces. Ya hemos leído 13 millones de veces. Chico mujeriego, guapo, alto, maravilloso, con trabajo, con dinero. Se enamora de una chica normal a la que él ve guapísima de la vida. Porque además, claro, sí, la chica es súper normal, pero tiene 90, 60, 90, rubia, despamparante. Y dices, normalísima, normalísima lo que viene siendo, vamos, lo que soy yo, una cosa normal. Y se enamora de ella y entonces el cambio de la noche a la mañana. O sea, una persona que lleva toda su puta vida odiando el matrimonio y la monogamia y las relaciones serias. Y de repente, pues, quiere ser el marido perfecto y el padre perfecto de tus hijos. Y tú, claro que sí, claro que sí. Pero bueno, quiero decir que va... La historia de siempre que te han contado, pues lo mismo de siempre y encima contada por un gilipollas. Porque es que el tío... O sea, yo, habrá gente que se habrá leído el libro y se habrá enamorado de Drew porque es monísimo. A mí me daban ganas de hostiarlo cada dos hojas. Porque es que... Llega un punto que es que era difícil de leer. Porque es que me parecía pesado, vomitivo, cansino, ególatra, soberbia. Unas risas, unos... Un humor tópico de como haciendo la gracia de yo no me voy a enamorar nunca de nadie porque yo no sé qué, porque yo lo valgo. Que dices, no tiene gracia. O sea, no le veo yo aquí... No, es que no. Y luego, además, todo lo que lían con que él está súper mal porque el otro no la quiere y tal, tal. Para que al final tú sabes cómo va a terminar. Porque tú tenés el libro y en la segunda hoja ya sabes cómo va a terminar. Que bueno, es una saga. Que yo, obviamente, no voy a leer la segunda parte, ni la tercera, ni la quinta. No sé cuánto van a hacer, pero me da igual. Pero que además dices, ¿una saga de qué? O sea, como no sea que este sea el libro de él y ella y la segunda parte sea de la hermana, por ejemplo, que sale aún. Pero como la segunda parte sea de ellos todavía, es que llega un punto que dices, venga, hombre, por favor, si es que no da pa' más. Es que esta historia no da pa' más. Que no. Que me parece muy bien, hasta cierto punto, que nos gusten ciertos tópicos, ciertos roles o ciertos argumentos. A ver, a mí de Duff me gustó y es un libro tópico. Porque es un libro de chica Duff del montón se acaba pillando del Guaperas. Pero me pareció diferente porque la manera de abordar los temas que tiene el libro es completamente diferente a lo que estamos acostumbrados. Porque normalmente los protagonistas no se quedan y son foy amigos y luego al final resulta que acaba surgiendo algo, ¿no? Los adolescentes no son así. Entonces, no sé, me gustó. A mí me llegó, creo que tuvo algo diferencial. Pero bueno, he leído muchos libros de romántica que tienen, que el argumento es súper tópico. Pero bueno, se pueden leer, son entretenidos, tienen algo especial, el protagonista pues tiene algo. O la protagonista, o los secundarios, o tiene un momento de estos de gracia o de lo que sea que te llama. Pues este libro no. A mí me ha parecido plano, cansino, totalmente predecible y es que solo son tópicos. Solo son tópicos y encima un protagonista insufrible. Porque además, como te lo narra él, es todavía más difícil, más insufrible. Es lo de siempre, contado de una manera superficial y simple, completamente predecible, con unos personajes que ni me ha caído bien él, ni me ha caído bien ella. Y encima van pasando cosas y tú dices, pues muy bien. Que sí, que yo sé que este tipo de libros a mucha gente os encantarán. Y diréis que no sabéis cómo digo esto cuando el libro os ha encantado. Sí, yo sé que hay libros que yo leo que no me gustan, que a la gente os va a gustar. A mí no, a mí no. Yo este libro, es que no, es que no se lo recomendaría a nadie. Tenéis cosas mejores que hacer que leer este libro, os lo puedo asegurar. Y bueno, nada, a ver si se os ocurren ideas de cosas que queréis que haga o vídeos que queréis que explique o temas que os... yo qué sé. Que me deis ideas, oye. Y ya está. Ponernos en tu vida y serás más feliz. Un besito muy fuerte a todos y hoy que tengo tiempo, saludo a mis librófilas, a mis niños, a mis ruteros, a mis amigos de fútbol femenino, que no sé si estarán viendo el vídeo o no, porque como ya solo hablo de libros y no les interesa. A mi antro y bueno, a todo el mundo que quiero que esté más cerca o más lejos, que sois lo mejor que tengo. Un besito. Ponernos en tu vida y serás más feliz. ¡Nos vemos!